El director de la Agencia Espacial Tripulada de China, Wang Zhao Yao, declaró que el país ha completado con éxito las cuatro misiones espaciales diseñadas para su laboratorio espacial. En una conferencia de prensa llevada a cabo en la Oficina de Información del Consejo de Estado, Wang dijo que China entra ahora en la era de las estaciones espaciales. A esto añadió que se han llevado a cabo más de 60 experimentos durante las cuatro misiones y que la experiencia obtenida de las mismas y de los experimentos servirán de gran ayuda para el siguiente programa de estaciones espaciales de China. Hasta la fecha hemos obtenido todas las tecnologías clave que son necesarias para la construcción y manejo de una estación espacial. Además, el sistema de soporte básico está en su lugar. Ahora tenemos la capacidad para construir una estación espacial. Estamos a la espera de diferentes módulos para dicha estación. Una vez los tengamos, podremos comenzar la construcción de la estación espacial en órbita.